Conocen el mausoleo romano de Favara. Se trata de un monumento funerario romano del siglo I y es el mejor conservado de España. Se encuentra a tan solo una hora y media de la capital aragonesa, pero por ahora disfruten de esta propuesta turística que nos ofrece la Diputación de Zaragoza. Paco, nos encontramos en el ejemplo del mejor mausoleo conservado de toda España o de más allá. De más allá también. Este es el mejor conservado de toda Europa. ¿Y de qué siglo estamos hablando? Siglo I. De toda la comarca, este es el momento más visitado. ¿Y se construyó para quién? Ah, ese es el debate de siempre. La gente suele pensar que se hizo para el hombre más rico. Estos mausoleos en Roma no se hacían para la gente rica. Se hacían para la gente que tenía autónitas. Es decir, para aquella persona que destacaba por sus valores éticos, morales. Se ponían al lado de las calzadas. Lo que se buscaba era que el viajero, al verlo, dijera ¿qué gente tan buena debe habitar aquí que ha nacido alguien que ha merecido esto? Suponemos que en la época romana aquí debía haber alguien muy especial. Mi interpretación es que estos mausoleos lo que querían era trasladar en piedra lo que eran los joyeros. Estos de madera nos guardaban las joyas en las casas. El tamaño, la forma, lo cual avala mucho más la teoría de que aquí había una joya enterrada. ¿Quién puede venir a visitar el mausoleo de Favara? Todo el mundo puede venir. ¿Está cerrado cuando hemos entrado? Tanto este acceso como el primero. ¿Qué tienen que hacer? Ir a buscar la llave. Para abrir hay que buscar la llave. Hay que buscar la llave. Tenemos dos copias de llaves, una en un bar. Dejas el carácter de identidad, te llevas la llave. Y o en el ayuntamiento. Y ya está. ¿Y hay alguien que lo enseñe? ¿Hay algún guía? Sí. Ahora menos no tenemos guía turística. Que llenen al ayuntamiento y entonces podrían venir a visitarlo previa concertación de visita. Sí, 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 por supuesto. Se supone que aquí estaría el catapalco y encima estaría el señor al que se dedicó. Tampoco sabemos si con el tiempo fueron poniendo más gente que lo mereció o más gente... No sabemos nada, ¿no? Entonces no sabemos que hay un nombre. Lucio Emilio Lupo. Nuestro deseo de que esto se siga manteniendo así y que vengan muchas personas a verlo porque tenéis una auténtica joya. Tenemos una auténtica joya aquí en Favara, en la provincia de Zaragoza. Ciertamente. ¡Gracias por ver el video!